Esta es la cumbia retro que comienza a sonar, para bailar, para cantar, cumbia retro Revientala rico cuando empieza a sonar, el sonido de la retro que me hace recordar Que hace yo lo bailé, que así me enamoré, y toda la noche entera con los lindas yo bailé Lolita que linda que estas contigo, yo quiero estar Lolita Ven dime que si contigo quiero vivir Y ahora quiero más, ya no puedo parar, porque a esa chica sexy yo la quiero enamorar Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Revientala rico cuando empieza a sonar, el sonido de la retro que me hace recordar Casi la conocí, casi la conocí, casi yo lo bailé, y cada esa chica sexy enamorada la dejé Enamoradita, 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 yo sé que estás Y con la retro comencé a bailar Y con la retro comencé a bailar Negra, ay neguita mía, negra de mi vida, dame tu calor Sabes que eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti moro yo Una, una y una, las luces de la luna, que vas en esta noche a visitar Mariposa fría, que llega tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar La onda de tromenta que nos hace bailar Y a todos en la venta que no para de sudar Si tú le pides más, ya no quieres parar Con estos dados negros ahora vamos a bailar No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada Tú te has volado, no soy un niño Y con la retro comencé a bailar Y con la retro comencé a bailar Yo, 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 yo Sigue pegando, representando La propia retro, porque está sonando Sigue sonando, representando Você, yo, yo Sigue con la retro, porque está sonando Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Y yo Yo, yo Yo y yo Gracias por ver el video.